Esta historia comienza con Jenny, una nena jugando al tecito con varios de sus juguetes. Pero es que WTF, vean la cara de ese güey. De repente un pajarito se asoma por la ventana, llamando la atención de la nena. Ella cree que es buena idea subir a verlo más de cerca, acompañada de su muñeca favorita llamada Scarlet. Cuando cree que se ha ido, el ave aparece de repente, metiéndole un susto de muerte, haciendo que la muñeca caiga al suelo y que la pobre nena quede colgando. Mientras tanto el padre, un hombre llamado Jeff, platica con la niñera de la nena, acerca de los personajes que él ha creado, ya que sí, él es algo así como un dibujante de cómics. Mientras esto ocurre, la madre de la pequeña, una mujer llamada Maggie, también va llegando a casa, aunque podemos notar que parece ser alguien bastante ocupada. De repente la nena no aguanta más, y termina aplicándola de cancerbero, metiéndose tremendo chingadazo en la cabezota, generando así una discusión entre sus padres, y como era de esperarse, terminan echándose la culpa el uno al otro. Como el sangrado de la frente simplemente no paraba, Maggie cree que lo mejor es llevar a la pequeña Jenny al hospital, y cuando Jeff pretende subirse al carro, ella le dice No, mi siela, yo me llevo a mi hija, y tú te vas a la mierda, dejando al pobre hombre demasiado sorprendido por esta acción. Todo este desmadre escala a tal punto que la pareja no tiene más opción que divorciarse, y aunque Maggie no está pidiendo remuneración económica, lo que sí quiere es la custodia total de la pequeña Jenny. ¡Ay, carajo! Aquí nos enteramos que los cómics de Jeff se llamaban La Familia Siniestra, y fueron muy exitosos hace algunos años, e incluso se iba a producir un show con marionetas, pero este jamás llegó a realizarse, y por eso mismo ahora Jenny los usa como juguetes personales. El hombre vuelve a su casa solito y derrotado, y se pone a recordar viejos momentos cuando eran una hermosa familia feliz y estadounidense. Al día siguiente la pareja acuerda reunirse en cierta cafetería para planear asuntos relacionados con la nena. En eso estaban cuando un antiguo compañero de la Universidad de Jeff se topa con él. Este le cuenta que recientemente adquirió una editorial nueva, y que le interesaría contratarlo. Jeff se emociona un chingo, porque piensa que La Familia Siniestra podría volver a ser impresa, pero en él, porque su amigo le dice que lo quiere para dibujar otras historietas, y al ver su cara de decepción, le dice que mejor siempre no se va a armar. Ahora todo triste y decepcionado, el pobre Jeff continúa hablando con su exesposa, mientras ella se dirige al punto de encuentro. Y entonces... Y para eso amigos, se inventaron los manos libres. Como era de esperarse, a la pobre Maggie le cargó la ñonga, y al día siguiente se lleva a cabo su velatorio. La pequeña Jenny comienza a actuar medio raro, y a Jeff no le queda otra opción que regañarla un poquito, para después dar un discurso en honor a su exesposa difunta. En eso estaba cuando una de las velas se cae de manera misteriosa, dando lugar a que un cuadro donde los tres aparecían comience a arder. Aunque extrañamente, únicamente se quema la parte de Jeff. Sospechoso, ¿no les parece? Lo bueno de esto es que la niñera se da cuenta y lo extingue, literalmente. El suegro de Jeff no está muy contento con la idea de que él se haga cargo de la niña, así que se ofrece para cuidarla. Un día, una semana o hasta un mes si él lo requiere, y procede a retirarse del sitio. Por la noche las luces del ático donde la nena solía jugar, comienzan a encenderse por sí solas. Entonces Jeff va a revisar qué onda. Y entonces... Pero no, porque solo se trataba de un mal sueño. ¿O no? Ah, ya. Era un sueño adentro de otro sueño. Qué cagado. El pobre Jeff intenta con todas sus fuerzas contentar a su hija, aunque a decir verdad no puede ni con él mismo. En ese momento su suegro aparece, para complicarle aún más las cosas. Resulta que el viejo había solicitado la custodia de su nieta, ya que el último deseo de su hija, era que la pequeña Jenny se apartara de él. Jeff no puede más consigo mismo, así que luego de llamar a la niñera de la nena, procede a salir a dar un pequeño paseo para despejar su mente. Aunque su verdadera intención, siempre fue ir a buscar a su excompañero de la universidad, y pedirle un trabajo que pueda hacer desde casa. Y para fortuna, su plan resulta bastante bien. El hombre vuelve a su hogar, le dice adiós a la niñera y se pone a trabajar. Y es justo aquí que las cosas se ponen bastante raras. Jeff comienza a escuchar susurros desde afuera de su casa, y aunque intenta ignorarlos, estos terminan tomando el control sobre él, haciendo que realice dibujos raros de forma casi automática. Al día siguiente Jeff va a su trabajo al editorial, en donde sin querer venía uno de los bocetos macabros. A los jefes les encanta tanto que deciden subirle la categoría, y hasta lo ponen a cargo de un nuevo proyecto donde él será el dibujante principal. Mientras Jeff trabaja emocionado por su nuevo cómic, la pequeña Jenny tiene una visión con su muñeca Scarlet, solo que esta vez de tamaño real y más culera de lo normal. La nena pega tal grito que hace que su padre suba a toda velocidad para saber qué demonios estaba ocurriendo, y hasta se ve en la necesidad de pasar la noche con ella. Al día siguiente Jeff decide ser un buen padre por primera vez en su perra vida, y pasa tiempo de calidad con su hija. Baila, juega las marionetas, y platica sobre cómo su mamá la amaba de verdad. Lo malo es que en la noche todo se pone macabro de nuevo, porque aquella extraña entidad se le sigue apareciendo a la familia, y por si esto no fuese suficiente, la pequeña Jenny ahora ha comenzado a dibujarla. Jeff comienza a creer que lejos de ser un amigo imaginario, esta cosa más bien podría ser alguna clase de fantasma. Él le cuenta toda esta situación a uno de sus jefes, y este le comenta que cree firmemente en los espectros y fantasmas, y que por lo general no suelen ser agresivos, a menos que pasen demasiado tiempo en nuestra dimensión. Por cierto, en una de las escenas nos damos cuenta que la niñera le trae unas ganas tremendas a Jeff, aunque este no le hace caso, y la manda a la mierda. Por la noche el hombre continúa con sus cómics, cuando por la cámara de vigilancia, nota que la pequeña Jenny está hablando sola, aunque luego de ver bien, se da cuenta que una figura gigante está parada justo al frente de ella. El tipo corre todo cagado al cuarto de su hija, y al entrar nos percatamos que las marionetas, voltean a verlo al mismo tiempo. Para acabarla de joder, una figura con una sábana encima aparece frente a Jeff, y cuando procede a destaparla, solo se trataba de su hijita pasándose de simpática. ¡Ah, qué graciosa me salió esta enana! Bueno, y la verdad es que aquí pasan demasiadas cosas para narrarlas a detalle, pero se las diré rapidito. Jeff llama de nuevo a la niñera para que cuide a Jenny mientras trabaja, aunque justo en ese momento a la nena se le ocurre meterse a jugar al ático, y cuando la chica va a revisar, por un instante logra ver a una figura gigante parada detrás de ella, la cual luego de un momento desaparece. Cuando Jeff vuelve a casa, la niñera sirve la comida de Jenny mientras platican. Lo malo acá es que la nena deja de respirar por un momento, porque resulta que es alérgica al cacahuate, y a pesar de que no se pone todo hinchado como Howard Wolowitz, sí se pone un poco mal. Mientras que la pequeña es atendida por Jeff, de forma misteriosa una lámpara del techo se va desatornillando, hasta que de repente le mete un ketchup a la pobre niñera, dejándola inconsciente. Se arma tal escándalo que hasta llega la policía, porque creen que la pequeña Jenny sufre de violencia familiar. Mientras el pobre Jeff termina siendo interrogado, la nena tiene un encuentro aún más cercano con aquella entidad que la está vigilando, y aquí nos damos cuenta que la pequeña llama a esta criatura como mamá. Para acabarla de joder, esta criatura también se le aparece a la niñera, y luego de atormentarle un momento con las sábanas, la termina dejando libre, aunque ella claramente interpreta esto como una amenaza. La niñera decide largarse a su casa, y la pequeña Jenny se va unos días con su abuelo. Jeff contacta con su jefe, y le cuenta todo lo ocurrido, y es donde este tipo le aconseja intentar llegar a una solución con ese fantasma, el cual seguramente es el espíritu encabronado de su esposa muerta. Para ello le regala una pequeña cajita, que contiene una sustancia de dudosa procedencia, esto para que la consuma, y se pegue tal viajesote que hasta empiece a ver fantasmas del alucine. Aunque este consejo suena demasiado estúpido, Jeff termina haciéndole caso, se bebe la cosa esa y comienza a tener unas visiones tremendas, en las que termina confrontando a Maggie, y se logran perdonar el uno al otro, por llamarlo de alguna manera. Al día siguiente se lleva a cabo la audiencia por la custodia de Jenny, y a pesar de que su padre no permite que se la quiten, sí que planea mudarse a California, para que la nena pueda estar más tiempo con su abuelo. Mientras que el hombre va a avisar a su trabajo sobre su plan de mudarse, el abuelo junto a Jenny van a su casa para empacar sus cosas. Es justo en ese instante que una notificación de la policía entra al teléfono del abuelo, pero por desgracia sufre un accidente que lo deja todo puteado. Para cuando Jeff llega a casa, encuentra al anciano todo madreado, y con sus últimas fuerzas, el hombre le muestra la fotografía de la culpable del asesinato de su exesposa. Se trataba de nada más y nada menos, que de la chingada niñera. A pesar de que la mujer se hace la loca, al final termina aceptando la culpa de todo. Y no se preocupen, que es justo en este momento que por fin aparece la verdadera heroína de esta película, la mismísima Maggie en modo fantasmagórico. En la escena final podemos ver como Maggie por fin logra perdonar al pobre exesposo, abandonando nuestro mundo de forma definitiva, y dejando a Jeff y a la pequeña Maggie vivir en paz, finalizando la historia. Pero no tan rápido, porque existe una escena post créditos. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una. Ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y regálame un like en forma de títere para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!